el libro de urantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 143 de paso por samaria a fines de junio del año 27 después de jesucristo y en vista de la oposición cada vez mayor que manifestaban los dirigentes religiosos judíos jesús y los doce partieron de jerusalén después de enviar sus tiendas y sus escasos efectos personales a la casa de lázaro en betania para que allí fueran guardados procedieron hacia el norte a samaria y pasaron el sábado en betel predicaron aquí durante varios días a la gente que había venido de gofna y efraín llegó un grupo de ciudadanos de arimatea y tamna para invitar a jesús a que visitar a sus aldeas el maestro y sus apóstoles pasaron más de dos semanas enseñando a los judíos y samaritanos de esta región muchos de los cuales hasta venían de antipatris que estaba bastante lejos para escuchar la buena nueva del reino los habitantes del sur de samaria escuchaban con regocijo a jesús y los apóstoles a excepción de judas iscariote pudieron sobreponerse considerablemente a su prejuicio contra los samaritanos a judas le resultaba muy difícil amar a estos samaritanos la última semana de julio jesús y sus asociados se prepararon para partir hacia las nuevas ciudades griegas de fazaelis y arkelais cerca del jordán 1 las predicaciones en arkelais durante la primera mitad del mes de agosto el grupo apostólico estableció su cartel general en las ciudades griegas de arkelais y fazaelis donde por primera vez enseñaban casi exclusivamente a grupos de gentiles griegos romanos y sirios ya que vivían pocos judíos en estas dos ciudades griegas en sus encuentros con estos ciudadanos romanos los apóstoles se enfrentaron con nuevas dificultades en la proclamación del mensaje del reino venidero y oyeron nuevas objeciones a las enseñanzas de jesús en una de las muchas conversaciones nocturnas con sus apóstoles jesús escuchó atentamente estas objeciones al evangelio del reino mientras los 12 relataban sus experiencias de labor personal una pregunta de felipe ilustró claramente sus dificultades dijo felipe maestro estos griegos y romanos toman nuestro mensaje con cierta ligereza pues dicen que esas enseñanzas son sólo adecuadas para los débiles y los esclavos afirman que la religión de los paganos es superior a nuestras enseñanzas porque inspira a la formación de un carácter fuerte robusto y agresivo afirman que queremos convertir a los hombres en seres debilitados pasivos y sin resistencia que muy pronto desaparecerían de la superficie de la tierra a ti te aprecian maestro y admiten libremente que tus enseñanzas son celestiales e ideales pero a nosotros no nos toman en serio afirman que tu religión no es para este mundo que los hombres no pueden vivir según tus palabras ahora bien maestro que hemos de decir a estos gentiles después de escuchar jesús objeciones similares al evangelio del reino presentadas por tomás nataniel simón el celote y mateo les dijo a los 12 he venido a este mundo para hacer la voluntad de mi padre y para revelar su carácter amante a toda la humanidad esta es hermanos míos mi misión y esta es la única cosa que haré aunque los judíos o gentiles de esta época o de otras generaciones interpreten mal mis enseñanzas pero no debéis olvidar que aún el amor divino conlleva una disciplina severa el amor de un padre por su hijo obliga muchas veces al padre a reprimir las acciones tontas de su hijo imprudente el hijo no siempre comprende los motivos sabios y amantes de la disciplina restrictiva del padre pero yo declaro que mi padre en el paraíso gobierna un universo de universos por la irresistible fuerza de su amor el amor es la más grande de todas las realidades espirituales la verdad es una revelación liberadora pero el amor es la relación suprema sean cuáles fueran los errores que puedan cometer vuestros semejantes en la organización del mundo de hoy el evangelio que os declaro gobernará este mismo mundo en una era futura el propósito final del progreso humano es el reconocimiento reverente de la paternidad de dios y la materialización amante de la hermandad del hombre pero quien nos dijo que mi evangelio solo es para esclavos y débiles acaso vosotros mis apóstoles elegidos soy débiles parecía débil juan me veis acaso esclavizado por el temor es verdad que predicamos el evangelio a los pobres y a los oprimidos de esta generación las religiones de este mundo descuidan a los pobres pero mi padre no hace acepción de personas además en esta época los pobres son los primeros en responder al llamado al arrepentimiento y aceptar la afiliación de hijos de dios el evangelio del reino debe ser predicado a todos los hombres judíos y gentiles griegos y romanos ricos y pobres libres y esclavizados y en igual medida a jóvenes y viejos hombres y mujeres aunque mi padre es un dios de amor que se regocija en la práctica de la misericordia no creáis que será cosa fácil y monótona servir al reino la ascensión al paraíso es la aventura suprema de todos los tiempos el duro logro de la eternidad el servicio del reino sobre la tierra requerirá toda la virilidad valerosa que podáis reunir vosotros y vuestros asociados muchos de vosotros seréis matados por vuestra lealtad al evangelio de este reino es fácil morir en el frente de batalla física cuando la presencia de vuestros compañeros de lucha fortalece la valentía pero se necesita una forma más elevada y profunda de valentía y devoción humanas para dar la vida a solas y con serenidad por el amor de una verdad albergada en vuestro corazón mortal puede que hoy se burlen los incrédulos porque predicáis un evangelio de no resistencia y vivís una vida sin violencia pero vosotros sois los primeros voluntarios de una larga línea de creyentes sinceros en este evangelio del reino que sorprenderán a toda la humanidad por su devoción heroica a estas enseñanzas nunca ningún ejército en el mundo ha demostrado nunca más coraje y valor que el que manifestaréis vosotros y vuestros leales sucesores cuando salgáis al mundo para proclamar la buena nueva la paternidad de dios y la hermandad de los hombres la valentía física es la forma más baja de coraje la valentía de la mente es un tipo más alto de coraje humano pero el más elevado y supremo consiste en la lealtad sin compromiso a las convicciones esclarecidas de las realidades profundas del espíritu este coraje constituye el heroísmo del hombre que conoce a dios y todos vosotros conocéis a dios sois en toda verdad los asociados personales del hijo del hombre esto no fue todo lo que dijo jesús en esta ocasión pero sólo es la introducción de su disertación después amplió e ilustró exhaustivamente esta declaración fue este uno de los discursos más apasionados que jesús jamás pronunció ante los 12 pocas veces hablaba el maestro a sus apóstoles con tanta pasión pero esta fue una de esas pocas ocasiones en las que se expresó con intensidad manifiesta y gran emoción el efecto sobre la predicación pública y el ministerio personal de los apóstoles fue inmediato desde ese mismo día el mensaje de ellos denotó un nuevo matiz valeroso los dos se continuaron adquiriendo el espíritu de agresión positiva en el nuevo evangelio del reino de ahí en adelante ya no se preocuparon tanto por predicar las virtudes negativas y las exhortaciones pasivas de las muchas facetas del mensaje de su maestro 2 la lección sobre el autodominio el maestro era un ejemplar perfeccionado del autodominio humano si lo vilipendiaban él no vilipendiaba cuando sufría no amenazaba a sus torturadores cuando fue denunciado por sus enemigos se remitió simplemente al juicio justo del padre en el cielo en una de las conferencias nocturnas andrés le preguntó a jesús maestro hemos de practicar la abnegación tal como nos enseñará juan o hemos de tratar de adquirir el autocontrol que tú nos enseñas en qué difiere lo que enseñas tú de lo que enseñaba juan jesús respondió efectivamente juan os enseñó el camino de la justicia de acuerdo con las luces y leyes de sus progenitores la religión de la introspección y del sacrificio pero yo he venido con un nuevo mensaje de auto olvido y autocontrol os muestro el camino de la vida tal como me lo reveló mi padre en el cielo de cierto de cierto os digo que el que sepa gobernarse a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad el autodominio es la medida de la naturaleza moral del hombre y el indicador de su desarrollo espiritual en el viejo orden vosotros ayunabais y orabais como criaturas nuevas renacidas del espíritu se os enseña a creer y a regocijar os en el reino del padre habréis de transformados en criaturas nuevas las cosas viejas habrán de perecer he aquí que os muestro como todas las cosas se han de renovar y por vuestro amor mutuo convenceréis al mundo de que habéis pasado de la esclavitud a la libertad de la muerte a la vida eterna por el viejo método buscáis suprimir obedecer y conformar a la regla del vivir por el nuevo camino primero seréis transformados por el espíritu de la verdad y así vuestra alma se verá fortalecida por la constante renovación espiritual de vuestra mente de este modo estaréis dotados de la fuerza para hacer con seguridad y júbilo la voluntad misericordiosa aceptable y perfecta de dios no olvidéis es vuestra fe personal en las extraordinarias grandes y preciosas promesas de dios la que os asegura que participaréis de la naturaleza divina así pues mediante vuestra fe y la transformación del espíritu llegaréis a ser en realidad templos de dios y su espíritu vive verdaderamente dentro de vosotros si el espíritu vive dentro de vosotros ya no seréis esclavos encadenados por la carne sino hijos del espíritu libres y liberados la nueva ley del espíritu o dota de la libertad del autodominio reemplazando la vieja ley del temor basada en la auto esclavitud y en las cadenas de la abnegación muchas veces cuando habéis hecho mal muchas veces cuando habéis hecho el mal habéis pensado en culpar la influencia del demonio en vuestros actos aunque en realidad habéis errado guiados por vuestras propias tendencias naturales acaso no dijo el profeta jeremías hace mucho tiempo que el corazón humano es engañoso por sobre todas las cosas y a veces aún desesperadamente perverso cuán fácil es engañaros a vosotros mismos y caer así en temores tontos deseos arrolladores placeres esclavizantes malicia envidia y aún en odio vengativo la salvación se obtiene mediante la regeneración del espíritu y no por las acciones santurronas de la carne está ahí justificados por la fe y acompañados por la gracia no por el temor y la abnegación de la carne aunque los hijos del padre que han nacido del espíritu son siempre y para siempre dueños de su ser y de todo lo que corresponde a los deseos de la carne cuando sabéis que os salva la fe tendréis paz verdadera con dios y todos los que sigan el camino de esta paz celestial están destinados a ser santificados al servicio eterno de los hijos del dios eterno hijos en constante progreso de aquí en adelante ya no será un deber sino más bien un gran privilegio para vosotros purificaros de todos los males de la mente y del cuerpo mientras buscáis la perfección en el amor de dios vuestra filiación está fundada en la fe y debéis permanecer impasibles ante el temor vuestro regocijo nace de la confianza en el verbo divino por consiguiente no dudaréis de la realidad del amor y de la misericordia del padre es la bondad misma de dios la que conduce a los hombres a un arrepentimiento verdadero y genuino el secreto de vuestro autodominio está ligado con vuestra fe en el espíritu residente que siempre labora por amor la fe salvadora misma no proviene de vosotros sino que es otro don de dios al ser hijos de esta fe viviente ya no seréis los esclavos de vuestro yo sino más bien los dueños triunfantes de vuestro yo los hijos liberados de dios si entonces hijos míos nacéis del espíritu estaréis por siempre libre de la esclavitud autoconsciente de una vida de abnegación y vigilancia continua sobre los deseos de la carne seréis trasladados al reino jubiloso del espíritu en el cual haréis resaltar espontáneamente los frutos del espíritu en vuestra vida diaria los frutos del espíritu son la esencia del tipo más elevado de autocontrol ennoblecedor y regocijante aún el alcance máximo del logro mortal terrenal el verdadero autodominio 3 la recreación y el esparcimiento por este tiempo se desarrolló entre los apóstoles y sus discípulos asociados inmediatos un estado de gran tensión nerviosa y emocional aún no se habían acostumbrado a convivir y trabajar juntos les resultaba cada vez más difícil mantener relaciones armoniosas con los discípulos de juan el contacto con los gentiles y samaritanos era una dura tribulación para estos judíos más aún las recientes declaraciones de jesús habían contribuido a la perturbación de su mente andrés estaba casi fuera de sí ya no sabía qué hacer y por eso recorrió al maestro con sus problemas y perplejidades cuando jesús hubo escuchado a su jefe apostólico relatar sus problemas dijo andrés no puedes disuadir a la gente de sus incertidumbres cuando han llegado a tal comportamiento y cuando tantas personas con sentimientos tan fuertes están inmiscuidas no puedo hacer lo que tú me pides no deseo participar en estas dificultades sociales personales pero os acompañaré en disfrutar un periodo de tres días de descanso y esparcimiento ve a tus hermanos y anúnciales que iremos todos al monte sartaba donde deseo descansar por uno o dos días pero debe dirigirte a cada uno de tus 11 hermanos en privado diciéndoles el maestro desea que nos apartemos con él por una temporada para descansar y calmarnos puesto que todos hemos pasado por un periodo de desazón espiritual y tensión mental sugiero que no mencionemos estas tribulaciones y problemas durante estas vacaciones puedo confiar en ti para que cooperes conmigo en este asunto habla pues en privado y personalmente con cada uno de tus hermanos de esta manera y andrés hizo tal como el maestro le había ordenado fue esta una maravillosa ocasión en la experiencia de cada uno de ellos jamás olvidaron el día que subieron a la montaña durante todo el viaje apenas y se mencionó una palabra de sus problemas al llegar a la cima de la montaña jesús les indicó que se sentaran a su alrededor mientras decía hermanos míos todos vosotros debéis aprender el valor del descanso y la eficacia del esparcimiento debéis daros cuenta de que la mejor manera de solucionar problemas enmarañados consiste en alejarse de ellos por un tiempo así cuando volváis descansados después de un periodo de esparcimiento o de adoración podréis atacar vuestros problemas con mente más clara y mano más firme y desde luego con el corazón más resuelto muchas veces veréis que el problema se ha achicado en tamaño y proporción durante vuestro reposo de la mente y el cuerpo al día siguiente jesús asignó un tema de discusión a cada uno de los 12 el día entero fue de dedicación a las reminiscencias y a los asuntos no relacionados con su trabajo religioso se quedaron ellos anonadados por un momento cuando vieron que jesús no dio las gracias oralmente al romper el pan para el almuerzo del mediodía era esta la primera vez que lo habían observado no cumplir con tales formalidades cuando subieron a la montaña la mente de andrés se debatía en una maraña de problemas las perplejidades carcomía en el corazón de juan el alma de santiago estaba dolorosamente atribulada mateo no tenía suficiente fondos debido a la estadía de ellos entre los gentiles pedro estaba agitado y más temperamental que nunca juda sufría uno de sus ataques periódicos de susceptibilidad y egoísmo simón se preocupaba más que de costumbre por el esfuerzo de armonizar su patriotismo y la idea del amor de la hermandad de los hombres felipe estaba más y más confundido por el desarrollo de los acontecimientos el sentido del humor de natanael había disminuido desde que habían comenzado su obra entre las poblaciones gentiles y tomás sufría una grave temporada de depresión solo los gemelos se mostraban normales y sin perturbaciones todos ellos estaban dominados por la preocupación de encontrar una manera para convivir en paz con los discípulos de juan al tercer día cuando comenzaron el descenso de la montaña para regresar al campamento se había operado en ellos un gran cambio habían hecho el importante descubrimiento de que muchas perplejidades humanas son en realidad inexistentes muchos problemas aparentemente graves son la creación del temor exagerado y el resultado del recelo magnificado habían aprendido que tales perplejidades se manejan mejor alejándose de ellas al poner un poco de distancia habían dejado que esos problemas se solucionaran por sí mismos su retorno de este descanso marcó el comienzo de un periodo caracterizado por relaciones altamente mejoradas con los seguidores de juan muchos de los 12 dieron rienda suelta a la hilaridad en cuanto observaron el cambio de su estado de ánimo y la liberación de esa irritabilidad nerviosa que venían sufriendo y todo esto gracias a los tres días de alejamiento de la rutina diaria siempre existe el peligro de que la monotonía de las relaciones humanas multiplique las perplejidades y magnifique las dificultades no muchos de los gentiles en las dos ciudades griegas de Arkelais y Phasaelis creyeron en el evangelio pero este primer periodo de trabajo intenso entre poblaciones exclusivamente gentiles fue una experiencia valiosa para los 12 un lunes por la mañana alrededor de la mitad del mes jesús le dijo a andrés vamos a samaria inmediatamente salieron hacia la ciudad de sicar cerca del pozo de jacob los judíos y los samaritanos durante más de 600 años los judíos de judea y más tarde también los de lea habían permanecido en enemistad con los samaritanos este sentimiento negativo entre los judíos y los samaritanos resultó de esta manera unos 700 años antes de jesucristo zargón rey de asiria al aplastar una revuelta en la palestina central se llevó en cautiverio a más de 21.000 judíos del reino setentrional de israel e instaló en su lugar un número casi igual de descendientes de los cutitas sefarbitas y amatitas más adelante a su urbanipal envió otros grupos más de colonos a samaria la enemistad religiosa entre los judíos y los samaritanos databa del retorno de aquellos del cautiverio en babilonia en esa ocasión los samaritanos trataron activamente de prevenir la reconstrucción de jerusalén más adelante ofendieron a los judíos porque ofrecieron ayuda a los ejércitos de alejandro en recompensa por su amistad alejandro dio permiso a los samaritanos para que construyeran un templo sobre el monte jerisín donde adoraban a llave y a sus dioses tribales y ofrecían sacrificios todo esto muy en manera de los servicios del templo de jerusalén continuaron practicando este culto hasta el tiempo de los macabeos cuando juan ircano destruyó su templo en el monte jerisín el apóstol felipe en su obra entre los samaritanos después de la muerte de jesús celebró muchas reuniones en el sitio de este viejo templo samaritano los antagonismos entre los judíos y los samaritanos eran históricos estaban sancionados por el tiempo la separación entre los dos grupos había ido en aumento desde la época de alejandro los doce apóstoles no eran contrarios a predicar en las ciudades griegas y en otras ciudades gentiles de la decápolis y en siria pero fue para ellos una prueba difícil de su lealtad al maestro cuando éste dijo vamos a samaria sin embargo durante más del año de convivencia con jesús habían desarrollado una lealtad personal que aún trascendía la fe de ellos en sus enseñanzas y los prejuicios contra los samaritanos 5 la mujer de sikar cuando el maestro y los doce llegaron al pozo de jacob jesús como estaba cansado del viaje se detuvo junto al pozo mientras felipe se llevaba a los apóstoles para traer la comida y las tiendas desde sikar ya que estaban dispuestos a permanecer en este sitio por un tiempo pedro y los hijos de zebedeo se hubieran quedado con jesús pero él les pidió que se fueran con sus hermanos diciendo no temáis por mí los samaritanos serán cordiales sólo nuestros hermanos los judíos quieren hacernos daño eran casi las seis de esta tarde de verano cuando jesús se sentó junto al pozo para esperar el regreso de los apóstoles el agua del pozo de jacob contenía menos minerales que el de los pozos de sikar y por eso era muy apreciada como agua potable jesús tenía sed pero no tenía ningún artefacto para sacar agua del pozo por eso cuando llegó una mujer de sikar con su cántaro para sacar agua del pozo jesús le dijo dame de beber esta mujer de samaria sabía que jesús era judío por su apariencia y vestimenta y supuso que era un judío de galilea por su acento el nombre de la mujer era nalda y era ella una bella criatura muchos se sorprendió de que un hombre judío le hablara así junto al pozo y le pidiera de beber porque no se consideraba apropiado en aquellos días que un hombre respetable hablará con una mujer en público y mucho menos que un judío conversará con una samaritana por eso nalda le preguntó a jesús como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana jesús contestó en verdad te he pedido de beber pero si tú pudieras comprender me pedirías a mí que te diera de beber el agua viva entonces dijo nalda pero señor no tienes con qué sacarla el pozo es hondo de donde pues tienes esa agua viva es que tú eres más que nuestro padre jacob que nos dio el pozo y del cual bebió y bebieron sus hijos y sus ganados jesús respondió todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua del espíritu vivo no volverá a tener sed nunca más y esta agua viva se convertirá en él en un manantial refrescante que brotará para la vida eterna nalda dijo entonces dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla además todo lo que una mujer samaritana puede recibir de un judío tan digno será un placer nalda no sabía cómo interpretar el hecho de que jesús le había dirigido la palabra contemplaba en el rostro del maestro la expresión de un hombre justo y santo pero interpretó su cordialidad como familiaridad y su metáfora como un avance con intenciones lascivas siendo ella una mujer de poca moral estaba dispuesta a flirtear abiertamente pero jesús mirándola fijamente a los ojos díjole con voz autoritaria vete mujer llama a tu marido y vuelve acá esta orden devolvió a nalda a sus cabales vio que había juzgado erróneamente la gentileza del maestro percibió que había interpretado mal sus palabras se asustó se dio cuenta de que estaba en la presencia de un ser especial y buscando en su mente una respuesta apropiada en gran confusión dijo pero señor no puedo llamar a mi marido porque no tengo marido entonces dijo jesús has hablado la verdad porque aunque una vez tuviste marido el con que ahora vives no es marido tuyo mejor sería que dejaras de jugar con mis palabras y buscaras el agua viva que te he ofrecido en este día ahora nalda se puso seria y se despertó su buen sentido moral no era una mujer ligera solo por elección había sido repudiada dura e injustamente por su marido y encontrándose en una situación desesperada había consentido en cohabitar con cierto griego como su esposa pero sin casarse en ese instante pues nalda mucho se avergonzó de haber hablado a jesús con tanta ligereza y se dirigió al maestro con tono penitente diciendo señor mío me arrepiento de la forma en que te hablé porque percibo que eres un hombre santo o tal vez un profeta y estaba a punto de solicitar una ayuda directa y personal del maestro cuando hizo lo que tantos han hecho antes y después de ella evitar la cuestión de la salvación personal embarcándose en cambio en una discusión de teología y filosofía cambio el tema de conversación de sus propias necesidades espirituales a un debate teológico señalando el monte jerisín continuó nuestros padres adoraron en este monte pero tú decidirás que el lugar donde los hombres deben adorar está en jerusalén cuál es pues el lugar apropiado para adorar a dios jesús percibió que el alma de esta mujer intentaba evitar un contacto directo e investigador con su hacedor pero también vio en su alma el deseo de conocer el mejor camino de la vida después de todo había en el corazón de nalda una verdadera sed de agua viva por eso la trató con paciencia diciéndole mujer déjame que te diga que pronto vendrá el día en el cual no adoraréis al padre ni en este monte ni en jerusalén pero ahora vosotros adoráis lo que no conocéis una mezcla de religiones de muchos dioses paganos y filosofías gentiles los judíos por lo menos conocen a quien adoran han eliminado toda confusión concentrando su adoración en un solo dios ya ve pero debes creerme cuando te diga que la hora está por venir ya está aquí en que todos los que adoren sinceramente adorarán al padre en el espíritu y en la verdad porque estos son los creyentes que el padre busca dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad tu salvación nace no de conocer cómo deberían adorar otros o dónde sino de recibir en tu corazón esa agua viva que aún en este momento te ofrezco pero nalda persistía en evitar la difícil cuestión personal de su vida sobre la tierra y del estado de su alma ante dios una vez más recurrió a preguntas de religión en general diciendo si yo sé señor que juan ha predicado sobre el advenimiento del convertidor el que será llamado el libertador de el que cuando venga nos declarará todas las cosas y jesús interrumpiéndola dijo con sorprendente seguridad yo que te estoy hablando soy él fue esta la primera declaración directa positiva y clara de su naturaleza divina y filiación que hiciera jesús sobre la tierra y esta declaración fue hecha a una mujer a una mujer samaritana a una mujer de reputación dudosa ante los ojos de los hombres hasta este momento pero una mujer en quien los ojos divinos vieron a una persona contra cuya integridad habían otros pecados más de lo que ella hubiera pecado por su propio deseo una alma humana que ahora deseaba la salvación la deseaba sinceramente y de todo corazón y eso bastó cuando nalda estaba a punto de pronunciar su deseo real y personal de cosas mejores y de un camino más noble del vivir en el momento en que estaba lista para hablar del verdadero deseo de su corazón volvieron desicar los doce apóstoles y al contemplar el espectáculo de jesús que estaba hablando tan íntimamente con esta mujer esta mujer samaritana ya solas se quedaron más que sorprendidos rápidamente depositaron sus abastecimientos y se retiraron a un lado atreviéndose de nadie a reprocharle mientras jesús decía analda mujer vete por tu camino dios te ha perdonado de ahora en adelante vivirás una nueva vida has recibido el agua viva y un nuevo regocijo surgirá dentro de tu alma y serás tu hija del altísimo y la mujer percibiendo la desaprobación de los apóstoles dejó su cántaro y huyó a la ciudad al llegar a la ciudad proclamó a todos los que encontraba id al pozo de jacob y inmediatamente para que veáis a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será el convertidor antes de que se pusiera el sol se había reunido una gran multitud junto al pozo de jacob para escuchar a jesús y el maestro les habló sobre el agua viva el don del espíritu residente los apóstoles no dejaban de asombrarse de la buena voluntad de jesús de hablar con mujeres mujeres de reputación dudosa aún mujeres inmorales era muy difícil para jesús enseñar a sus apóstoles que las mujeres aún las así llamadas mujeres inmorales tienen un alma capaz de elegir a dios como su padre y así convertirse en hijas de dios y candidatas para la vida eterna aún después de 19 siglos muchos tienen la misma falta de deseo a comprender las enseñanzas del maestro hasta la religión cristiana se ha construido persistentemente sobre el hecho de la muerte de cristo el lugar de la verdad de su vida el mundo debería ocuparse más de su vida feliz y reveladora de dios que de su trágica y triste muerte al día siguiente nalda relató toda la historia al apóstol juan pero él nunca la divulgó completamente a los demás apóstoles y jesús no les habló en detalle a los 12 nalda le dijo a juan que jesús le había dicho todo lo que he hecho juan muchas veces quiso consultar a jesús sobre este encuentro con nalda pero nunca lo hizo jesús le dijo a nalda una sola cosa sobre la vida de ella pero al mirarla fijamente y su forma de hablarle le trajeron a la mente tal visión panorámica de su vida que desde ese momento asoció esta autorrevelación con la mirada y la palabra del maestro jesús no le dijo que ella había tenido cinco maridos ella había vivido con cuatro hombres distintos desde que su marido la repudió y este hecho juntamente con la visión de todo su pasado se le presentó tan vividamente a la memoria en el momento en que se dio cuenta de que jesús era un hombre de dios que posteriormente le repitió a juan que jesús efectivamente se lo había dicho todo 6 el renacimiento samaritano la tarde en que nalda atrajo las multitudes de sicar para ir a ver a jesús los doce acababan de volver con comida e instaron a jesús a que comience con ellos en vez de hablar a la gente porque habían estado sin comer todo el día y tenían hambre pero jesús sabía que pronto caería la noche por eso persistió en su determinación de hablar con el pueblo antes de despedir los cuando andrés intentó persuadirle a que comiera algo poco antes de dirigirse a la multitud jesús le dijo tengo un alimento del que vosotros no sabéis al escuchar esto los apóstoles se dijeron unos a otros le habrá traído a alguien de comer es posible que la mujer le dio comida además de bebida cuando jesús les oyó conversar entre ellos antes de hablar a la gente se volvió para decirles a los doce mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra ya no debéis decir vosotros falta tanto y tanto para la cosecha he aquí a esta gente que sale de una ciudad samaritana para escucharnos yo digo que los campos ya blanquean para la cosecha aquel que ciega recibe salario y recoge estos frutos para la vida eterna así pues los sembradores y los cegadores se alegran juntos porque en esto es verdadero el refrán uno es el sembrador y otro el cegador os envío ahora a cegar donde vosotros no habéis trabajado otros han trabajado y vosotros ahora estáis a punto de uniros con su trabajo esto dijo refiriéndose a la predicación de juan el bautista jesús y los apóstoles fueron a sicar y predicaron dos días antes de establecer su campamento en el monte jerisín muchos de los habitantes de sicar creyeron en el evangelio y pidieron ser bautizados pero los apóstoles de jesús aún no bautizaban la primera noche en el campamento en el monte jerisín los apóstoles esperaban que jesús les reprochara su actitud hacia la mujer junto al pozo de jacob pero él no habló del asunto en cambio les dio un discurso memorable sobre las realidades que son centrales en el reino de dios en cualquier religión es muy fácil que los valores se vuelvan desproporcionados y que los hechos ocupen el lugar de la verdad en la teología personal el hecho de la cruz se volvió el centro mismo del cristianismo subsiguiente pero éste no es la verdad central de la religión que se puede derivar de la vida y enseñanzas de jesús de nazaret el tema de la enseñanza de jesús en el monte jerisín fue de que él desea que todos los hombres vean a dios como un padre amigo así como él jesús es un hermano amigo una y otra vez les repitió que el amor es la relación más grande en el mundo en el universo así como la verdad es la declaración más grande del cumplimiento de estas relaciones divinas jesús se declaró tan plenamente ante los samaritanos porque podía hacerlo sin peligro y porque sabía que no volvería a visitar el corazón de samaria para predicar el evangelio del reino jesús y los doce acamparon en el monte jerisín hasta fines de agosto durante el día predicaron la buena nueva del reino la paternidad de dios a los samaritanos de las ciudades y pasaron las noches en el campamento el trabajo que jesús y los dos se llevaron a cabo en estas ciudades samaritanas rindió muchas almas para el reino e hizo mucho para preparar el terreno para la obra maravillosa de felipe en estas regiones después de la muerte y resurrección de jesús posteriormente a la dispersión de los apóstoles hasta los confines del mundo debido a la amarga persecución de los creyentes en jerusalén 7 las enseñanzas sobre la oración y la adoración en las conferencias nocturnas en el monte jerisín jesús enseñó muchas grandes verdades y en particular acentuó lo siguiente la verdadera religión es el acto de un alma en sus relaciones autoconscientes con el creador la religión organizada es el intento del hombre de socializar la adoración de los religionistas individuales la adoración la contemplación de lo espiritual debe alternar con el servicio el contacto con la realidad material el trabajo debe alternar con el esparcimiento la religión debe ser equilibrada por el buen humor la filosofía profunda debe ser aliviada por el ritmo de la poesía el esfuerzo del vivir la atención temporal de la personalidad debe ser aliviado por el reposo de la adoración las sensaciones de inseguridad que surgen del temor al aislamiento de la personalidad en el universo deben ser contrarrestadas por la contemplación en fe del padre y por el intento de comprender al supremo la oración tiene el objeto de hacer que el hombre piense menos pero que comprenda más no está hecha para aumentar el conocimiento sino más bien para ampliar el discernimiento la adoración tiene el objeto anticipar una vida mejor en el futuro y después reflejar estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida en el presente la oración sostiene a uno espiritualmente pero la adoración es divinamente creadora la adoración es la técnica de buscar en el único la inspiración para servir a muchos la adoración es la vara que mide el grado de desprendimiento del alma del universo material y su vinculación simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación el orar es recordar a sí mismo pensamiento sublime el adorar es olvidar a sí mismo super pensamiento la adoración esa atención sin esfuerzo descanso real e ideal del alma ejercicio espiritual que lleva al sosiego la adoración es el acto de una parte que se identifica con el todo lo finito con lo infinito el hijo con el padre el tiempo con el acto de marcar el paso con la eternidad la adoración es el acto de comunión personal del hijo con el padre divino la asunción de actitudes refrescantes creadoras fraternales y románticas por parte del alma espíritu humano aunque los apóstoles sólo comprendieron algunas de sus enseñanzas en el campamento otros mundos las comprendieron y otras generaciones en la tierra las comprenderán